En su segundo aniversario, ¡Felicidades! Por aquí Norville, Fragoso de Renú y sus amigos, para desearles muchos años más junto a nosotros en la familia de Telemundo, bendiciones, éxito y sobre todas las cosas agradecerles por el buen contenido que crean para nuestra nación. Mi cariño, admiración y respeto, les celebro por muchos años más. Saludos amigos televidentes, estoy aquí para enviarles un saludo efusivo y una felicitación en todo lo que vale. Felicitación de Grandes Ligas para mi gente de Puerto Rico Gana, especialmente mi pana Alex DJ. Yo le digo Alex DJ cuando lo veo por los pasillos de Telemundo, pero eso es porque somos pana, tengo que averiguar de qué es el DJ ese. ¡Felicidades! Qué bueno que están aquí en Telemundo, mi canal, tu canal siempre, el canal de familia, para llevarle alegría a todo Puerto Rico, ¡qué falta que nos hacen estos momentos! Así que esos dos años de éxito sean muchos más aquí en Telemundo. ¡Felicidades! Puerto Rico Gana. Gracias a la familia de Telemundo. Esto es otra cosa. Gracias muchachos, gracias por el cariño. Seguimos acá. Óyeme, ¿sabía que el exceso de velocidad va más allá de una multa? El guiar rápido puede causar fatalidades que marquen tu vida para siempre. Las estadísticas revelan que el 61% de las fatalidades ocurren los fines de semana. Las consecuencias incluyen pérdida del control del vehículo, reduce la efectividad del equipo de protección de los ocupantes y crea un impacto mayor al momento del choque, lo que implica lesiones más graves. Guía sin prisa. Tienes una vida por delante. Si no obedeces, pagas. Un mensaje de la Comisión para la seguridad en el tránsito. Pero ahora los que sí tienen que ir rapidito son los chicos y las chicas. Llegaron la carrerita de las neveritas, señoras y señores. Ya los tengo preparados en la parte posterior, señoras y señores. Ahí tengo los participantes. Tengo a Vidal. Vidal, vaya al micrófono. Vidal, vaya al micrófono. Ahí viene Vidal en el carril número uno. Vidal, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Todo bien, Vidal. ¿Alguna vez usted ha montado un caballo? No. ¿Y menos una nevera? Menos. Bueno, Vidal, pero si usted gana hoy y llega a la final, le voy a regalar 200 dólares. ¿Cómo se llama su caballo, Vidal? Caballo viejo. Caballo viejo. Caballo viejo. Ahí está Vidal en la número uno con caballo viejo. Ahí está, caballo viejo. Gracias, Vidal. Tengo por ahí a Arián. Vamos a ver a Arián. Arián, al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Me y tú. Arián, ¿cuántos añitos tú tienes? 15. 15. ¿Tú has corrido caballo alguna vez? Sí. Sí. Mira, ahí está el caballo. Tiene una patada. Está nervioso el caballo. Arián, ¿cómo se llama tu caballo hoy? Rayito. ¿Rayito? Ay, Rayito, qué lindo, Rayito. Gracias, Arián. Pasa por allá. Si Rayito y tú, pasa adelante. Te llevo a dar 200 dólares. Tengo a Carmelo. Carmelo, al micrófono. Ahí está Carmelo. Carmelo, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y tú? Carmelo, yo estoy seguro que usted ha corrido caballo. Sí, pero nevera no. Sí, pero nevera no. Pero es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Mira, Carmelo, ¿tú vienes de qué pueblo? De Vegabaja. De Vegabaja. Carmelo, ¿cómo se llama el caballo tuyo? El canario. Ah, el canario. Ahí está. El caballo, el número 3, el canario. Ahí está. Vaya para allá con el canario, número 3, Carmelo. Y entonces tengo a Sheila. Tengo a Sheila con... En el carril número 4. Sheila, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Vegabaja. De Vegabaja. ¿Cómo se llama tu caballo, Sheila? Peter. ¿Peter? Sí, Peter. ¿Peter? Sí. ¿Ese no es el nombre de alguien y te quieres ver en Galdel? No, 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 no. ¿Y por qué le pones...? No es Peter Pan. Ah, de Peter Pan. De Peter Pan. Muy bien, muy bien. Bueno. Ah, que vuela como Peter Pan. Dale, Sheila. Ve allá con Peter. Ve allá con Peter Pan. Bueno. Hoy tenemos nuestro locutor, el J.D. Herrera. J.D., ¿cómo estás? Estamos listos para hacer esta primera carrera. Ya Moncho nos dio el training, así que vamos a meterle. Estamos ready. Eso es. Señoras y señores, ya están los cuatro caballos preparados. Se está montando Vidal. Cuidado, no te caigas. Cuidado. Vidal está teniendo problemas. Vidal está teniendo problemas. Carmelo con el canario está montado. Ahí el único problema es que yo creo que había que buscar una neverita más grande. Ay, señoras y señores. Entonces, Sheila se está montando, pero no sé cómo va a llegar allá, señoras y señores. Esto promete. Aquí en ustedes ven la casa. Al número uno, Vidal con caballo viejo. Al número dos, Ariana con rayito. Carmelo con el canario en el número tres. O Sheila con Peter Pan. Bueno, recuerden que no pueden tocar el piso, muchachos. Es solamente de brinquito. De brinquito. Y ahora sí, los dejamos con la voz de J.D. Herrera. Dímelo, J.D. Y señoras y señores, nos preparamos para comenzar el clásico de la neverita. Juego que ha gustado mucho en Puerto Rico. Gana versión agrandada. Y nos vamos en tres, dos, uno. Y arranca, señoras y señores. Ahí está Vidal con el caballo viejo. Tratando de hacer lo suyo, Ariana. Está arrancando Rayito. Viene Rayito, señores y señores. Carmelo. Ajorando al canario. Vamos a ver, viene Ariana. Rayito. Arranca, pero mira, Sheila. Con Peter Pan. Peter Pan, señoras y señores. Esto está intenso. Las joquetas están ahí, cuello, cuello. Ariana y Sheila. Ariana y Sheila. ¿Quién ganará, señoras y señores? Sigue Sheila. Con Peter, Ariana. Con Rayito. Dejaron al jockey atrás. Las joquetas están dominando ampliamente la carrera. Rayito. Peter Pan, Rayito. Ahí está. Ahí viene, señoras y señores. Y llegó Sheila. En Peter, la ganadora. Peter Pan. Y caballo viejo se quedó atrás. Gracias, caballo viejo. Con mirar, no pudo ser. Bueno, significa que Sheila se llevó los 200 dólares. Gracias, mi amor. Muchas felicidades. Gracias por participar. Qué bueno. Óyeme. Estos caballos cada vez están saliendo mejor. Esos caballos llegaron hoy. El primer día se rompió una neverita. Ayer vino una y no pudo. Y siguió corriendo con tu nevera por ahí para abajo. Pero hoy ya todos están corriendo como tiene que ser. Y ahora nos vamos por el carro, señoras y señores. Nuestra buena gente de Campolor. Campolor celebrando su 25 aniversario, Alex. Oye, gracias a Campolor y su salsa italiana. Hecha con manos puertorriqueñas. Con sus cinco variedades. Tradicional, sabor a carne, pizza, seta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campolor celebrando 25 años. Campolor nada se compara con su sabor a Campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Yadiel, tengo un participante nuevo hoy. Yadiel, buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está? Buenas noches. Oye, Yadiel, la competencia está fuerte. Yo me imagino que tú has estado viendo la competencia. ¿Cómo? Primero que todo, ¿de qué pueblo tú vienes? Bayamón. ¿De Bayamón cuántos años tienes, Yadiel? 16. ¿Tú tienes 16 años? Sí. ¿Y estás en qué grado? Voy para duodécimo ahora. Muy bien. ¿Y hoy con quién andas ahí por ahí? ¿Con tu papá? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Ginny. Ginny. Oye, Yadiel, ¿y quién te dijo que, o tú mismo, o alguien que te insistió para que te inscribiera? ¿Quién fue? ¿Tú mismo o alguien? Yo mismo, yo mismo. ¿Te gusta el reto? Sí, sí. Mira, Yadiel, y cuando vayas a estudiar a la universidad, ¿qué quieres estudiar? No estoy seguro todavía. ¿Todavía no? ¿Y cómo las notas? ¿Cómo están en la escuela? Estoy en alto honor. ¿Estás? Alto honor. Eso es, muy bien, Yadiel. Yadiel, buena suerte, bienvenido. Sabes que te voy a hacer 50 preguntas durante esta semana. Conteste correcto o incorrecto, te voy a hacer las 50. Los mejores cuatro récords pasan ya a la final por la guagua. Buena suerte, Yadiel, y bienvenido a Puerto Rico Gana 16 años. ¡Wow! Vamos allá. Primera pregunta para Yadiel. Yadiel, según el dicho popular, ¿cómo ríe el que ríe último? A, mejor, B, a carcajadas. A, mejor, y eso es correcto. Que ríe último, ríe mejor, muy bien. Yadiel, vamos para la próxima. Según la canción de Gaby y Fofó y Miliki, ¿dónde nunca pone huevos la gallinita turulica? A, en el corral, B, en la cocina. B, B, en la cocina. Y eso es incorrecto, en el corral. Es que esa canción es bien vieja, Yadiel, tú no te sabes esa canción, tranquilo. Ok. Eso es de Adolfo para atrás. Ok. Próxima, próxima canción. Próxima canción. Próxima pregunta. ¿A qué órgano afecta de manera crónica? E, irreversible, la cirrosis. A, hígado. B, pulmón. A, hígado. Y eso es correcto, hígado. Próxima pregunta. Maléfica es la antagonista de qué princesa de Disney. A, Blancanieves. B, la bella durmiente. B. B, la bella durmiente. Y eso es... Correcto, la bella durmiente. Yadiel, bienvenido a Puerto Rico Gana. Tú tienes 16, yo estoy seguro que no tienes carro todavía. Pero ese podría ser tu primera guagua. Estudia, mete mano y buena suerte. Vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico Gana. Vamos arriba. No, 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 no.